¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Turbo of Austin! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo of Austin! Yo soy Chad y les doy la bienvenida otra vez, sé que lo acabo de decir, a esta nueva serie de Aladdin para el Super Nintendo. Juegas, muchachos, juegas. Creo que fue como el segundo jueguito, el cual yo acabé así con todo, con todas las de la ley. Dije, ¿qué, qué, qué, qué? Este juego es para mí, este juego yo la hice, yo lo saqué, yo lo gané, yo lo vencí. Tómala, y sin ayuda de nadie, que en ese tiempo era un logro, pero asqueroso, muchachos. No tener la ayuda de nadie para un pinche jueguito, teniendo como nueve años, ¡tá, cabrón! Y la neta, me llena en este momento, me llena un chingo de nostalgia. Así como que me pongo a ver y decir, ¡ah, mami! Recuerdo este pinche nivelito, haberlo puesto como cuando, no sé, el pinche sábado, que era el único... ¡Ay, cabrón! El único día que te dejaban jugar. Sábado en la mañana, ¡ay, güey! Y un rato nada más, ¿no? Como siempre. ¡Ay, qué de tu madre! Espérate, cabrón. ¡Chingo! A ver, tu serpiente y ya, ven acá. Espérate, ay, espérate, ay, me espanto este pinche... ¿Cómo es, ah? ¿Sabú? ¿Abú? No, Sabú, Mabú, ese es otro, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dámelo, dámelo! Eso... ¿Era una vida eso? Continúe. Espérate, cabrón, chingado, ¿por qué te desesperas, hijo? Las cosas tranquila, ¿eh? Déjame decirte. Así era mi cabrón. Eso sí, eso sí, el talento se me está esfumando de los dedos, muchachos. Ahí va... ¡Pum! Directo en tu cráneo. In your school. Vale, ganó el... Un pinche este... ¿Cómo se llama esto? Un manzanazo. Que al principio... Ya pensé que eran jitomates, muchachos. Muchachos, yo lo confundí con un jitomate, pero yo decía... ¿Qué demonios hace... ¿Abú? ¿Se llama Abú? Ya no recuerdo. A ver si ahorita sale... Comiendo un jitomate. Pero bueno. A ver, vamos a darle a la ruleta. ¿Qué nos vamos a ganar en este momento? Vamos a ver. Se ve como que un par de vidillas, ¿eh? Que no nos vendría nada mal. La neta. Vamos a intentar hacer esto sin perder mucho. ¿Qué es el geniecillo? No recuerdo. A ver. A ver. ¿Qué chingas? Una estrella. ¿Una vida? A ver. ¡Ah, crédito! Muy bien, muy bien. Que luego los necesitaremos. Eso, eso. Está cabrón, ¿eh? Fíjate. Hasta eso... No era un juego fácil. Tal vez lo parece. Porque estaré saltando ahí como pinche tonto por todos lados. Pero no, no, no era tan fácil. Ah, no tires las pinches manzanitas, muchachos, que las necesitamos. Y luego hace un chingo de hambre. Pues Aladín, de hecho, por eso andaba metiéndose en problemas. Porque siempre tenía como hombrita el carnet. ¡Woohoo! No sé qué es eso. ¿Qué era? ¿Qué era? No me acuerdo. Qué chingo. Ah, era con el que flotabas o algo así, ¿no? Ay, hijo de tu madre. Pinche flechita que aventó chingona, ¿eh? Directo a mi cráneo. Órale, ganó. Órale. ¿Cómo era lo del...? Ah, ya, ya, ya vi, ya vi. Ay, me estoy muriendo. Ni cuenta. ¿Me había dado? No me peguen, muchachos. No me peguen. Ay, no me pegues ahorita. No me pegues ahorita. Ay, madre, espérate. ¿Por qué no sueltan este...? ¿Cómo se llama? Ay, no sueltan pollito o algo así, mira. Uf. Esta pinche va con esto, güey. Es como la alita. La alita. Órale, tengo hambre, muchachos. Es como la capita de Mario. Eso, un pollín, un pollín. Entero, no hay pedo, no lo parta. Así lo chingo. No, 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 no. Chinga contigo. Cabrón. Es más castroso que las pinches calaveritas de Minecraft, que también son arqueras. No, no, no. Ay, madre. Pégale, pégale, pégale. Eso, eso. Vamos con todo, muchachos. Yo creo que este nos lo chingamos así, fácil y rápido. Sencillo, basándonos totalmente en nuestra... Ay, güey, pensé que me mataba. En nuestra nostalgia. Oye, ¿vues dónde chingas vas, hijo? Allá voy, allá voy. Eso. No, no, no le puedo dar, no le puedo dar. Ay, hijo de... O sea, que es... Una bidurria. Me la chingo, ¿cómo no? Vámonos, vámonos. Vuela, vuela. Eso. Eso. No, no, muchacho. Será en otra ocasión. Ay, cabrón, se mueve muy pinche loco el ladín. Eso. Vámonos. Me acuerdo cuando estaba chico. Creo que yo jugaba... La mayoría de mis videojuegos los jugaba junto con mi primo y mi tío. Y me acuerdo que a esa madre, cuando la primera vez que lo vimos le decían el pañal. Yo sé que es una estupidez, pero en ese momento, güey, fue hilarante, ¿eh, muchachos? Y el mejor stand-up nos quitaba la pinche. Digo, nos daba la misma risa que esa madre. O sea, sácate el pañal. Nada más decían así. Y yo así como... ¡Mamá! ¿Qué pedo con ustedes? Hilarante, ¿no? Ahorita lo recuerdo y es como de... Bueno, estuvo bueno. O sea, pero... No tanto así, ¿no? O sea, ni parece pañal. Pero bueno. Tonterías de la juventud, muchachos. Tonterías... Ah, ha estado vacío, joder. Es pinche amor. Tonterías de la infancia. Pero vamos a superar este jueguito tranquilamente, muchachos. No se preocupen. Vamos bien. No hemos estado en un peligro así, pues... Que digas... Bueno, ya valió mal esto. Pero... No hay que confiarnos. Ya saben que en los juegos de antes... Como en la máscara o cosas así. Ah, nomás que esos juegos son... Oye... Ay, qué hombre. Ahí está ya. Esos juegos eran desesperantes. Pero con... De mayúscula, muchachos. Miren, tus pollitos. Luego que sí. Ay, qué bueno. Aladín tuviera toda esta comida en la película. No conoce nunca a Hasbino. Te lo aseguro. Ah, tiene que saltar ahí. Mira, ni modo. Ay, no me va a querer rápido. Vamos, eh. Temo acabarme el juego como en cinco minutos. Creo que este ya es donde te enfrentabas al... Al malo. Que en este caso... Creo. Ah, mira. De una vez. Creo que es... Oh, chingao. Si ya me había ganado ahí mis... Ahora bien, manzanita. No se mueren a manzanazos, pues carranes. O sí. Más pan. Sí, claro, claro, claro. En la vida real no, porque tiene mucho gluten. Pero aquí... Lo chingo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Ya viene el jefazo? Eso, ¿ya vieron? Es que se robó algo. O algo así. Muchi, Yasmin. A ver. Madre, madre. Madre. Madre, madre. ¡Ey! ¿Qué tenía que hacer? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Rayos! ¡Órale! El güey como si se ve así ofendido. ¡Hijo de tu macho! ¿Cómo me dio así? ¡Ay, qué pintero! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué no me maten? Porque sería bien pinche este... ¿Cómo se llama? Vergonzoso, eh. ¡Órale! ¿Ya te moriste? ¿Acaso? ¡No! Güey, sí son tres chingadasos. Oficialmente viene en toda la... En toda la... Este fue cuatro. Ay, mira qué bonito. Salvamos a Yasmin de que la pinches mataran o algo así. Por robarse una manzana o el sí. ¡Huye conmigo! ¡Vámonos! Ahí va el pinche changuito. Como qué trance que acaba de pasar aquí. ¡Congratulations! En contraste, el pinche, la contraseña. Genio, Abu, Aladín. Y ese güey. ¿Qué chingos es? El sultán. El sultán, sí, sí, sí. Y papá de Yasmin. Juntos, Aladín y Yasmin escaparon de los guardias del sultán. Y corrieron a la casa, si se puede llamar casa, de Aladín. Muy arriba de Agrava. Ellos disfrutaban la vista y discutían sus sueños para el futuro. Desafortunadamente, fueron encontrados por los guardias. Quien llevaron a Aladín hacia el pinche calabozo del palacio. Y a Yasmin con su padre, el sultán. Ya está bien encabronado el pichanguito. ¡Qué pacho! Aladín lo aventaron en lo más pinche profundo de la celda del calabozo. Todo lo que podía pensar era en la bella princesa. Nada más se sacó de pedo al saber que era princesa. Un viejo extraño apareció ofreciéndole a Aladín ser libre. Si él... Lo acompañaba a una aventura a la cueva de las maravillas. Así que, pues, dijo chingues madre. No sospecho del viejito, dijo Aladín. Y, pues, hago lo que él me diga, ¿no? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Era Jafar disfrazado. ¿Por qué? Pues, quería que sacaras a esa pinche madre del... ¿Cómo se llama? Esa madre del lugar. La lámpara. Porque solamente el ladrón, según la película, la acabo de ver hace... ¡Ay, qué pinche madre! Se lo metí. Ah, sí, la acabo de ver hace unos días. Según la peli, dice este garnal... ¡Oy, pinche madre! Que solo el mejor ladrón, de mejor corazón, o algo así, casi... Tenía que sacar la... ¡Órale, manzanazo! La, este... Lámpara de esta pinche cueva asquerosa. Porque en la peli... Eso se ve bien, pinche maniático. En la peli avientan un ladroncillo pedorro y lo matan. Y muere. Y nunca sabemos dónde quedó. ¡Ay, dame eso, dame eso, dame eso! ¡Dame eso! ¡Ah... ¡Ven! Hijo de tu mucha madre. ¿Para qué es esa madre? Me pregunto yo. ¡Ay, me salió de cagada! ¡Ay, me salió de cagada! ¡Ay, me salió más de calabaseada! ¡Ay, déjame agarrar eso! ¡Eso! No la cagas, no la cagas. Mejor ya no. Mejor ya vente a tu casa. ¡Ay! Casi me caigo, casi me caigo. No, no quiero ir a eso. No voy a hacer lo que tú digas. Bueno, está bien. ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Qué transita! ¿Qué hay por...? ¿Hay un chingo de riqueza? ¡Ay, cabrón! Ajá. ¡Sáquese! Mira, ese es el cuerpo del ladronzuelo ese que... Que aventaron primero. Era bastante gordito el señor. Pero seguramente ya... Pues ya en huesos no se nota que seas obeso, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no mames! Una alfombra que se mueve. Y que baila. Y que nos dice que la acompañemos. Cabrón, saca de pedo, ¿eh? Saca de pedo. Totalmente. Allá vamos. Allá vamos, muchachos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Manzanita. Órale. Chinga a su madre. ¿Tú también quieres manzanita? Órale. En la boquita, claro que ché. ¡Uy! Ah, ahí ya vi para que lo necesitaba. A ver, vamos. Tú también. ¡Ah! Dejó de dejar de pegarle a esos güeyes, chico. Ahí está. Ahí está. Tranquilo. Chingalo. Lo primero que acabo de decir. Es que es bonito. Es bonito aventarles ese mal. Mira. Este. A ver. Vengan por mí. Me queda toda la... ¡Ay, cabrón! Pensé que me iba a morir. ¡Qué feo hubiera sido morir en esta madre! Ahí está. Creo que por aquí es por arriba. Pues si no es, pues ya nos lanzamos, ¿verdad? ¡Ah! Mira, qué buena elección. Qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda. Yo pensé que íbamos por un tesoro vacío y burdo. ¡Espérenme! Allá voy, allá voy de una vez para irme en el siguiente, en el siguiente tronquito. Agáchate, carnal. Agáchate que te chingan, ¿eh? Agáchate que te rompen tu madre. Espérate. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Mira esta joyita. Espérate. Ey, ey. ¡Tranquilo! Tranquilo, muchacho, tranquilo. ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Qué circo, ni qué, ni madre! Saladín. Habilidad al mil por ciento. ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué nos acabamos de encontrar? ¡Dámela, dámela! ¡Dámela lo que ché! ¡Dámela, me la chingo! ¡Abu, no! Sí se llama Abu, ¿viste? ¡No, jálale a este cabrón! ¡No agarres nada! ¡Ah, porque no! Si en la pinche película dice que no toque nada más que la maldita lámpara y la cagas. La cagas a Abu, brú, brú, brú. Ah, no, Abu, chinga, que no es Abu, mafu. Mira, ya tenemos el Pazgur. Apúntelo, muchachos, por si lo necesito después. Vámonos. ¿Qué está pasando? Chinguazo madre, se llenó todo de fuego. Tan pronto como Abu tocó esa pinche gema, la cueva empezó a colapsar. Van a tener que salir de ahí. A ver cómo. Pero van a tener que salir de ahí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, qué pendejo! Me lo tragué con todo y patatas, muchachos. Rápido, 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 rápido. Ahí, chingues, va una gemita. Dicen que no toque nada, pero yo me llevo esa gemita chingón. ¡Upa! Eso. Aguado, aguado, aguado. Ay, hijo de su madre. Espérate tantito, espérate tantito. Ahí está, ahí está. Espérate, espérate. ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Cágala, muchacho, cágala! Ay, hijo de su madre, sentí feo, ¿eh? ¡Allá voy! Ay, güey, sí me lancé bien salto de fe. Mira cómo me está llenando todo bien asqueroso de... De lava, muchachos. Agarra, agarra, agarra. Ay, hijo de su madre, ¿eh? ¡Chingues, madre! Para luego es tarde, para luego es tarde. Allá vamos, allá vamos. ¡Oh! ¡Chinga, no, no, no! Ay, güey. No te mueras, carnal. No te mueras, no te mueras. Me han lanzado directamente. ¿Qué chingón me quedé aquí? Ay, hijo de su madre, espérate, espérate, espérate. Agarra eso, agarra eso. Ah, su pancito. Pensé que era un bicho de esos. No, no, no. Ay, ay, no, lo agarré, no, lo agarré. Tú sigue, tú sigue, muchacho, que esto se está poniendo pro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí te agarré, hijo de su madre. No sé qué chinga seas, pero te agarré. Ah, creo que es la... Ay, hijo de su madre. Creo que es la oportunidad de girar la ruleta, ¿no? Del genio. Del genio, dervez. Hijo de su madre. Espérate, espérate, espérate. Pepe, pepe, pepe. Pepe, 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 pepe. Espérate tantito, hijo de su madre. La estaba cagando, la estaba calzón. Venga, venga Es igual, ay no, no seas Vamos, no, ay bueno, que bueno Pensé que me moría Bueno, tenemos tres putecitos, tres chingadacitos Que nos pueden acomodar Todo estará bien Aquí estamos, tranquilo, uff Sal chingadera Mira nada más, que mucha habilidad Aladín, ¿ya se acabó? Sí, ya se acabó Vámonos, vámonos, ¿Abu seguirá Vivo? ¿Quién sabe? No nos importa Digo, sí nos importa, pero pues Pobrecillo, ¿no? No se vaya Vamos a ver, vamos a ver ¿Tenemos la suerte o no la tenemos? Aquí vamos a dejar este capítulo, pero vamos a ver Cómo nos sonríe El destino, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar este capítulo Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte Y darle un buen like para esta nueva serie Nos vemos en el siguiente video Y a ver qué nos toca Dos vidurrias, dos vidurrias Cómo no, las vamos a aprovechar En el siguiente capítulo Yo soy Chad Nos vemos Bye